Tenemos la bienvenida a nuestro invitado, hoy vamos a hablar acerca de la situación de cómo se está manejando el tema de los buses, traslados, viajes interdepartamentales. Hoy nos acompaña Erlan Albornoz, secretario ejecutivo del sindicato de buses La Tablada, con bastantes preocupaciones. Entre ellas, el tema de que no hay cantidad suficiente de pasajeros o que no se les permite llenar el cupo a los buses por el tema del COVID, sino por el tema de restricciones. Hay cierto desacuerdo en el sector transportista. Bienvenido, Erlan. Muchas gracias, muy buenos días a toda la teleaudiencia y muy buenos días a ustedes y gracias por la entrevista. Bueno, a ver, vamos parte por parte, Erlan. El tema de la capacidad de los buses y el servicio, ¿cómo están viendo ese tema? Bueno, realmente preocupados ante la situación que nos está tocando sobrepasar. Nosotros como sector de buses y como transporte en general, el departamento de Tarija, hemos estado parados alrededor de siete meses sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de perdón económico hacia nosotros. Nosotros, lamentablemente, todo este tiempo la hemos tenido que bancar, remar de manera milagrosa, se podría decir. Nuestros números, económicamente hablando, han sido en rojo y continúan siendo rojo, debido a que hasta la fecha se mantiene una restricción en la capacidad que tenemos para llevar pasajeros. Estamos haciendo los trámites, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, para que puedan emerger las resoluciones que nos permitan llevar una mayor capacidad en esta época que tendría que haber un poco más de demanda. Evidentemente, todos los pedidos que hacemos van acompañados de que tenemos muchas exigencias que cumplir en el tema de bioseguridad. Y de paso, pedimos a las autoridades que nos ayuden a fiscalizar, nos ayuden a controlar, para que podamos brindar un mejor servicio. Y sobre todo, lo que es la prioridad del sector de transporte es cuidar la salud del departamento. Nosotros, como transporte, en esos siete meses no hemos hecho un solo viaje, a diferencia de que nos hemos encontrado con buses que han ingresado al departamento de Tarija con autorizaciones por parte del gobierno central y que venían sin ningún tipo de control, tenían autorizaciones por parte del Ministerio de Seguridad Ciudadana, han traído gente, se han movido mucha gente en esos tiempos de los viajes solidarios. Y, bueno, lamentablemente, nosotros hemos sufrido esas consecuencias. Vuelvo a recalcar, pedimos a las autoridades, tanto departamentales, que tengo conocimiento que se va a emanar una resolución ya ampliando para el servicio provincial y seguimos haciendo las tramitaciones a nivel central para que podamos ampliar nuestro margen a nivel de servicio interdepartamental. Bueno, ahí está. Ahora, evidentemente hay numerosas quejas, ¿no?, que nosotros recibimos todos los días de la falta de adopción de medidas de bioseguridad por parte del transporte público. Eso es real. Nosotros recibimos mensajes sobre ese tema, como te digo, prácticamente todos los días, ¿no? Lamentablemente, nosotros, como sector de transporte organizado, cumplimos un montón de requisitos, pero nosotros, al ser los únicos que, bueno, en su mayoría, que operamos dentro de la terminal, es decir, que todos los que operamos dentro de la terminal tenemos varios entes fiscalizadores. Tenemos a Tránsito de la Terminal, tenemos a la Defensoría de la Niñez, tenemos a la Alcaldía, en fin. Y nosotros estamos obligados a cumplir con todas las medidas como tiene que ser. Lamentablemente, ¿por qué lo digo? Porque hay otros sectores que, ante la falta de organización por parte del municipio en el tema de los puntos de salida, podemos encontrar puntos de salida en diferentes zonas y en diferentes lugares. Estos puntos de salida no tienen un control, no tienen un ente fiscalizador, por lo cual, me imagino que todas esas demandas parten a raíz de estos puntos de salida clandestinos. Estamos predispuestos a colaborar. Nosotros, como les digo, públicamente pedimos a las autoridades que nos ayuden a fiscalizar, que nos fiscalicen, en otras palabras, porque eso nos ayuda a nosotros a brindar un mejor servicio y a cuidar a la población en general. Bueno, ahí está. Un tema pendiente. Ha surgido, además, una controversia, ya pasando a otra cosa, sobre la postura política que ha adoptado nuestro amigo el Damián Castillo, máximo dirigente del transporte. Entiendo que ustedes están en una controversia sobre este tema. A ver, contanos. No, no es tanto una controversia. Lo que pasa es que nosotros, a nivel orgánico, lo que se había determinado era que nosotros, como transporte, ya teníamos que ser parte de esta nueva estructura gubernamental que vaya a venir en la subnacional. Y para eso debíamos escuchar a todas las partes, y sobre todo, no solo escucharles en propuestas de un cargo. Lo que teníamos que escuchar era propuestas para el transporte, en este plazo de cinco años venideros, en qué nos iban a beneficiar. Y de acuerdo a eso, nosotros deberíamos transmitir, socializar a las bases, para que las bases sean las que tomen una dirección y por convencimiento, por convicción, sepan a qué lineamiento apoyar o tengamos la razón y conocimiento para hacerlo. Lamentablemente, esto no ha pasado. Sabemos que se ha tomado una línea de la cual no sabemos. Yo particularmente, o mi sindicato, no sabe cuál es la propuesta para el transporte. Si vamos a tener una ley del transporte departamental, si nos van a generar nuevas carreteras, si nos van a abrir un nuevo mercado, si nos van a proteger como servicio de transporte departamental, no sabemos nada. Nosotros tenemos muchas exigencias, y de acuerdo a eso, nosotros también hemos informado a las bases, y nuestras bases nos han dicho, bueno, que hay que esperar, que tenemos que tomar una decisión fría, una decisión de acuerdo a la mejor postura para el transporte en general, y para nosotros como sector de unidades, claro, y de acuerdo a eso, recién tomar o quedarnos en el medio, ya las bases dirán la resolución que se tome, ¿no? Bueno, o sea que ustedes lo que están pidiendo es una consulta a nivel orgánica y a nivel de las bases. Bueno, ahí está, muchas gracias por tu presencia en el canal. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.